Como solemos encontrar, generalmente los lunes, pero por allí otro día de la semana, con cooperativas hermanas de diferentes rubros, diferente escala, proporción, pero sobre todo con, en su mayoría, cooperativas de trabajo, aquí hoy tomamos contacto con la cooperativa de pesca artesanal de Villa Gesell, nos vamos allí a la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, en esa hermosa ciudad balnearia, y bueno, allí los pescadores artesanales congregados en la cooperativa, estamos con Martín Giot, a quien tenemos ya en línea en esta mañana. Martín, un gusto, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ya primero que nada muchísimas gracias por acompañar ustedes también como cooperativa, a todas tantas cooperativas, ¿no?, que nos hemos venido formando. Un saludo grande para la audiencia del Bolsón y es hermosísima la Patagonia. Bueno. No hay nada que pedir al mar, es divina la Patagonia. Muy bien, bien. Bueno, y también tan linda la costa atlántica allí, Martín. Bueno, Martín, sos presidente de la cooperativa, cooperativa de trabajo, ¿no?, que está, que se formó en qué momento y bajo qué circunstancias. Contanos. Bueno, el tema hace un año y medio y un poquito más, que ya tenemos nuestro local, Pro, a la venta a la calle, acá en pleno centro, es el 107 y Avenida 8. Ajá. Y la cuestión comenzó porque, bueno, nosotros somos pescadores, el grupo nuestro grande de toda la vida, somos pescadores embarcados, artesanales, pescamos con semirrígidos, con redes, y antes teníamos el problema, si querés llamarlo, que le vendíamos a dos cadenas que hay acá en GESEL de pescaderías, que no son locales, de hecho el pescado nuestro se lo bajábamos, se lo llevaban a Mar del Plata para limpiarlo, filetearlo, y lo devolvían parte congelado a GESEL, o sea que ya no tenía la trazabilidad que nosotros, viste, registramos a diario, y encima nos pagaban con cheques o de palabra a los 15 o 20 días. Ah, bueno, en esta época es imposible eso, digamos. No, olvidateme ahora, pero yo tablo esto ya hace varios años, y bueno, vino el pescador, a ver, a lo mejor la gente tiene idea del pescador artesanal, en el caso de ustedes, los lagos hermosos que tiene, los arroyos, el mate, la pesca artesanal embarcada es distinta, es peligroso. Contanos, contanos más o menos cómo es ese trabajo. Y bueno, nosotros entramos en lo posible todos los días al mar, generalmente al amanecer, tenemos cuatro bocas habilitadas, una en la zona norte de GESEL donde están los medianos que lideran con Cariló, otra en el muelle, la 128 en el centro de GESEL, otra en la 150 que hay esta prefectura que es el sur de GESEL, son los paseos, ¿no? Ajá. Y después tenemos otra por el centro, que ahí entramos con una embarcación más grande, ahora trabajamos, navegamos con semirrígidos, 5 o 6 metros grandes, con motores de 70 para arriba, y usualmente estamos dejando redes a 2.500, 3.000, 4.000, 5.000 metros adentro. Ajá. La red, por ejemplo, hoy es la manera de llamar al recién uno de los capitanes para avisar, nos avisa a nosotros y avisa a la prefectura, que es una cuestión de seguridad, ¿no? Ajá. Que está ingresando al mar, y hoy van a tirar redes a 3.500 y a 5.000. Pero también tenemos otro capitán con otra embarcación que es un semir más grande, 7 metros y pico, un poquito más, con motores no de 70, sino de 100, 110, 120, porque ellos ingresan entre 41.000 metros y 82.000 metros para adentro. Estamos hablando, eso, para un cálculo de 7 y 8 kilómetros hacia adentro, eso es. No, 70, 80. Ah, no, ah, claro, ah, bien, no, 70, 80 kilómetros, ok. Claro, esa embarcación puntual no entra seguido como las demás, Ajá. Sino que para que hacer esa entrada al agua, tiene que haber mínimo 3 días previos a la entrada, que esté divino el clima, el mar, el viento, todo, y 2 días más a partir del día de entrada que se mantenga. Por eso esa embarcación entra una vez cada 20 y pico de días, una vez por mes, porque, a ver, no es lo mismo ir 3.500, 5.000 metros, que si te pasa algo, viste, está cerca. Estás ahí, claro. Y esta prefectura, a otra cosa estar 72 kilómetros adentro. La diferencia es que los que entran muy adentro, ellos traen otra variada. Ahí está el mero, ahí está el besugo, salmón blanco, tiburón martillo. ¿Qué te digo? Acá 3.500, 5.000 también. También está. Son tiburón, cazón, sí, pero no hay otra, digamos que son especies que comen más que nada en las piedras allá adentro, son muy ricas. Pero bueno, empezamos así, tanto entrar y nos pagaban, un día, bueno, encontrándonos con la dirección de producción de acá de Villa Geffel, que está a cargo del doctor Miguel Cisneros. Justo estábamos todos en una reunión, pasó Miguel y me dice, muchachos, ¿qué les parece armar una cooperativa? Sabiendo todos los pormenores que veníamos atravesando. Nos interesó, charla babá, charla bien, hicimos reuniones. Bueno, en su momento el INAES y lo que era el RIPAC en esa época, él nos ayudó en el marco legal y administrativo, a la cooperativa, con todo lo que hace falta para armarla. Martín, pero previamente, ¿ustedes eran, digamos, pescadores propios o estaban trabajando para una empresa? ¿Cómo es de acá? No, no, no. No, nosotros dejamos para nosotros. Para ustedes, claro. A los clientes, a los vecinos, amigos. Directo. Perfecto. Perfecto. Pero pasaba esto, ¿viste? Cuando hay veces que sacás muchos cajones, muchos. Sí. Y no llegás a venderlos en el día. Que otro problema era que no teníamos capacidad de frío. Ah, y va. No se podía, no había posibilidad de guardar. Exacto. Claro. La cooperativa también nos dio la posibilidad, bueno, ahora, ya en un año y medio, me acuerdo cuando arrancamos, arrancamos con una batida exhibidora y un pozo de 500, nada más. Ajá, ajá. Ahora, con el tiempo, la constancia y el esfuerzo. ¿Y ahora? ¿Cómo estamos? Ahora tenemos siete equipos de frío, dos freezers grandes, justo ahora estamos descongelando uno, el más grande de todos, para poder, viste, ya mantenerlo. Bueno, pero es como digo, esta es una cuestión de constancia, de cariño por lo que uno hace y, como decimos nosotros, viste, hay que tener aguante y huevo para entrar en el mar. Totalmente. Porque nosotros nos metamos cuando es lindo. Totalmente. Nos metamos con chuvia, con viento. Claro. Pero es una pasión. Sí, ¿no? Seguramente. Si no hay pasión, seguramente ustedes no podrían seguir adelante. Es como algo que se lleva más allá de tomarlo como trabajo, ¿no? Sí, empezamos siendo la cooperativa, los tres que en su momento exigía para haber formado, un presidente, un síndico y un asociado, por eso tenemos varios asociados, incluimos también fileteros. Ahora, de hecho, ahora, en este mismo momento, tenemos dos fileteros adentro, limpiando y preparando unas 600, 5, 610 corvinas, que sacamos hoy temprano. O sea que la idea, bueno, es generar trabajo, que lo hacemos a diario, nos juntamos todos los capitanes, regulamos un precio para nuestras pescas, para las ventas internas. Claro. Antes uno te cobraba un precio, el otro otro, el que necesitaba unos mangos más tenía que subir, el que tenía mejor pesca o variada, ¿viste? Nos pusimos de acuerdo y ahí le metemos para adelante. El año pasado, hace un año y medio que abrimos, un poquito más, el año pasado recibimos un PIC. ¿Qué es eso? Un PIC. Es un programa que se junta en tres cooperativas. Vos presentás proyectos con solicitud de inversión al gobierno provincial. Tiene que ser algo que a las tres le sirva. Digamos, justo nos juntamos tres acá, que necesitábamos heladeras, las tres de otro tipo de actividades, ¿no? Las otras cooperativas. Bueno. Pues es de varios rubros distintos, claro. Claro. Se presentó, entre tantas, tantas que se han presentado, no solo acá, sino de provincia, nosotros fuimos solo las que eligieron. Ahí pudimos incorporar, con ese PIC, en su momento eran dos heladeras, más cuchillería, un equipo de frío, y bueno, y así a poquito fuimos avanzando, creciendo. Obvio tenemos el apoyo siempre a full del ejecutivo acá, de nuestro intendente, el doctor Gustavo Barrera. Y la pescadilla, bueno, como te digo, tenemos mucha variada, todo fresco del día, y se logró, se logró, entonces que digamos, la pesca quede en Gessel, prácticamente. Exactamente. La pesca queda en Gessel, el dinero queda en Gessel, para el Gesselino. Bien. Bien, eso es importante. Por eso también que podemos manejar costos y valores, precios de venta, que somos súper competitivos contra las otras dos pescaderías, que incluso son industriales, ¿viste? Ajá, hay diferencia. Sí, podemos acercarle tanto al vecino, al turista. Pescado fresco, ellos no, porque es congelado, que es el nuestro, que se lo llevan, lo limpian, lo congelan y vuelven. El nuestro es fresco, de a poquitito nos empezaron a ferir, mariscos, chicos, empezamos a traer también mariscos. Ajá, también. Eso sí, eso viene de Madre Plata, a precios también, que nada que ver con los otros. Y bueno, es parte del laburo, competir en calidad, y en precio, en lo que es calidad, somos la única pescadería, creo que hay una más en Madre Plata, que tiene certificado de trazabilidad de la pesca. Eso es un registro que hacemos a diario, ponemos la fecha, la hora de entrada, la hora de salida, temperatura del mar, velocidad del viento, la calidad del producto, qué es lo que ha salido, eso se llama trazabilidad del pescado. Y después de hacer unas presentaciones, bueno, nosotros ganamos ese certificado directo desde provincia, para nosotros eso es un orgullo, pues eso certifica la calidad de nuestro pescado. Sí, sí, perfecto. Tenemos trucha patagónica. Ah, ¿también? Sí, porque nadie viene trucha acá, y como tenemos a seis restaurantes también, que, te digo, nos compran la pesca fresca, uno de acá, de la ciudad vecina de Cariló, y otro en Mar de las Pampas, chicos, podrían conseguir trucha. Bueno, así que tenemos también trucha, exquisita gallada de ustedes, sí, sí, qué bueno. Y así fuimos incorporando cada vez más productos, mariscos, hacemos empanadas, unas 30 docenas diarias, empanadas caseras de pescado, listas para el relleno ya cocido, y están listas para dominar. Qué bueno, así que se ha diversificado el producto, digamos, los productos, y los puestos de trabajo, entendemos que eso va, eso aparte genera más puestos de trabajo por fuera de la cooperativa, que gente, inclusive uno de otra cooperativa, que interactuamos, pero bueno, como te digo, metiéndole todos los días cosas nuevas, ¿viste? La idea es, en el año y medio que ya estamos y un poquito más, cuesta, como todo negocio cuando empieza. Totalmente, claro. Pero los que vivimos sobre la playa, ves que eso no, sabes, sabemos lo que es el abulo nuestro, y lo importante es que la gente, no solo que lo reconoce, sino aparte nos elige. Pero bueno, nada. Qué bueno, qué bueno. Ahí ahí metiéndole, sí, sí. Metiéndole momentos muy duros, pero ahí usando, digamos, mucho trabajo, creatividad, esfuerzo, y como decías vos, ¿no? Mucha, mucha, mucha pasión, mucha pasión de esto, de ver, hay que estar muy, muy atento todos los días, a ver cómo, cómo está el tiempo, ¿no? Se trabaja mucho con eso, y bueno, y quizás, este, ser conscientes, no somos del todo conscientes, probablemente, ¿no? De que es un sector que, que alimenta a muchísima gente, En el caso son 62 familias, que interactúan con nosotros, con la cooperativa. Claro. Picarlo por 4 o 5 promedio, tanto lo que son los ingresos, la maniobra del trabajo, todo eso lo paga la cooperativa, en el día, ¿no? Como nos hacían a nosotros, en el día, se paga. También, bueno, tenemos la suerte, nos pudimos relacionar, personalmente, con el director provincial de pesca, con Matías Nicolosi, él nos dio una mano muy grande, ha bajado, ya, que hace dos veces, cosa que nunca había bajado, la dirección de pesca provincial, a nuestra ciudad. Gestionamos, desde la cooperativa, y con la dirección de producción, unos subsidios, para los capitanes, que ya fueron entregados, para reforzar sus equipos, ¿no? Algunos compraron redes, otros bengalas, otros chalecos, salvavidas, repararon él, compran redes nuevas, para las embarcaciones, pero bueno, es como, muy bien vos decís, la situación ahora está muy comprometida, muy jodida, este gobierno dispara para cualquier lado, nosotros estamos en provincia, por suerte tenemos a nuestro gobernador, a nuestro intendente, que nos apoya, y, todos los días, te digo, les metemos, tanto como bien decís vos, más allá de la calidad de nuestros productos, sino creatividad, y cariño, todos los días, alguna idea nueva, armamos proyectos, y, y acá, bueno, justo en este fin de semana, se celebra la, fiesta de la diversidad cultural, acá antes se llamaba, fiesta de la raza, viene muchísima gente, muchísima, explota Gesell, parece verano tres días, por eso estamos reforzando, con la pesca de hoy, hoy es lunes, después entramos el miércoles, y el jueves no, mañana no, porque va a estar feo, así que va a haber mucho pescado, mucho marisco, compramos redes para langostino, para nosotros poder capturar, tener nuestras propias capturas de langostino, cuando empieza el calor, se arrima, es todo un trabajo día a día, con mucho esfuerzo, totalmente, totalmente, bueno, hay una alegría, un gusto aquí poder conocer, todo este mundo para nosotros, y bueno, y este, todo este trabajo permanente, y, te mandamos un abrazo, Martín, a toda la cooperativa, allí a la gente, estaremos en contacto, en cualquier otro momento, para seguir, viendo cómo, cómo sigue el laburo, desde allá, están invitados, si andan por GESEL, nosotros estamos en pleno centro, paseo 107, 914, entre avenida 8 y avenida 10, abierto todos los días, porque ahora veníamos, en época, temporada baja, no veníamos abriendo, ni los domingos, ni los martes a la tarde, ahora ya abrimos, a partir de, de hoy, todos los días, y quiero aprovechar, ¿sabes qué?, para mandar un saludo, y un abrazo, a Pablito Busetti, sí, él siempre es tan gentil, nos contacta, un capo, Pablo, sí, no para, el Pablo del portal, de las cooperativas, ahí está, el Pablo, sí, el Pablo del portal, de las cooperativas, un saludo grande, y agradecerle tanto a él, como a todos ustedes, y un saludo, nuevamente, grande para, la hermosa ciudad, ustedes tienen, el privilegio, de estar viviendo, bueno, gracias, un abrazo grande, Martín, hasta la próxima, gracias a ustedes, hasta la próxima, gracias, chau, chau, Martín Niguiot, presidente de la cooperativa, de pesca artesanal, Villa Gesell, bueno, con todo ese panorama, y ese mundo, ¿no?, que nos, que nos pintó, justamente aquí, en esta mañana.